El Talmud dice que vemos las cosas no como son, sino como nosotros somos. Tú, como docente, tú como estudiante, tú como administrativo de la Universidad de la Costa, pero tú, constantemente, tienes que cuestionarte sobre tu vida interior. ¿Cómo estás por dentro? ¿Cómo es tu diálogo interior? ¿Cuáles son los valores que se cocinan en tu corazón y te empujan a actuar? Es importante que así como te esfuerzas por ser un gran académico, por ser un buen investigador, por ser un buen docente, que así como te esfuerzas por acompañar a esos jóvenes en la construcción de su proyecto de vida, que así como con una actitud voraz quieres alcanzar conocimiento, tú, joven, para tener un rol en la sociedad, que así como te esfuerzas apasionadamente por hacer bien tu trabajo administrativo, revises constantemente tu vida interior, que hagas pausas, que te permita entender qué te mueve, que te permita entender qué es lo que te empuja a vivir. Oye, a veces los conflictos no están fuera, a veces están dentro de ti, a veces esas dificultades que tienes con las personas que están a tu alrededor, esas dificultades que tienes en casa, no son responsabilidad de los otros, sino que tienen su fuente primigenia en cómo tú te estás relacionando contigo mismo. Así como trabajamos lo de afuera, y lo hacemos estratégicamente, disciplinadamente, organizadamente, también debemos trabajar en nuestro interior. La pregunta es ¿cómo hacerlo? Yo particularmente, y te lo cuento desde mi experiencia personal con total sencillez, lo que hago, uno, es tener una experiencia espiritual, una experiencia espiritual que me permita otearme, verme desde fuera, y entender cómo va mi vida y por dónde va mi vida. Y entonces, tengo actitudes y acciones, como hacer silencio, como meditar, como orar, como leer poesía, como buscar tras el lado. Eso hago yo. Y cada vez, con mucho esfuerzo, voy teniendo más control, de mi vida interior, para poderme proyectar con éxito, y con eficiencia, en las distintas relaciones que tengo. Un saludo a ustedes, los amigos, de la Universidad de la Costa. ¡Tú solos!